Hola amigos de youtube estamos en otro video aquí con el perfil de Wilbur Johnson y este es un video un tanto diferente porque vengo a pedirles que se pasen a su canal, es un músico pues un poco con bajos recursos pero toca muy bien y canta bien, les dejo el link en la descripción, si no denle click aquí, si puchale aquí, ya le puchaste? puchale, bueno entonces les dejo el link en la descripción o acá, continúa y espero que les haya gustado este video, si tienen alguna duda nos vemos en otra, adiós